Estar con Jesús es una decisión peligrosa Por eso Jesús fue claro con sus discípulos Y le dijo que seguirlo no sería una decisión tan fácil Le dijo que cualquiera que decidiera seguirlo Debería negarse a sí mismo y tomar su cruz Andrés fue un pescador de Capernaum Él era solo un hebreo común que trabajaba en el negocio familiar No era una persona religiosa Pero Jesús lo llamó para que lo siguiera Después de la muerte y la resurrección de Jesús Andrés llevó el evangelio a través de Rusia y Grecia Donde después fue crucificado Andrés estuvo sobre la cruz durante tres días Padeciendo un dolor inimaginable Pero continúa hablándole a la gente que estaba a su alrededor Sobre el amor de Jesucristo Dios usó a Andrés Un hebreo común e insignificante Para cambiar miles de vidas Pedro fue un hombre temperamental Que no sabía cuándo debía callar Tenía poca fe en Jesús Negando en tres diferentes ocasiones Sin embargo Dios transformó a Pedro en un hombre tan lleno de fe Que en algunas ocasiones El simple paso de su sombra sobre los enfermos Era suficiente para sanarlos milagrosamente Pedro sin miedo Pedro sin miedo Proclamó el evangelio a todos Judíos y gentiles Si bien en Roma Tuvo la opción de evitar su crucifixión y esconderse Él escogió rendirse a él mismo Y fue crucificado por el emperador Nerón Pedro pidió ser crucificado de cabeza Porque él no se consideraba digno De ser crucificado de la misma manera que su señor Dios transformó a Pedro de ser un hombre iracundo e incrédulo En un hombre con tanta fe y valor Que voluntariamente quiso glorificar a Dios hasta en su muerte Tomás, uno de los doce, no estaba con los discípulos Cuando Jesús se le apareció después de su resurrección Así que los discípulos se encontraron con él Y le dijeron Hemos visto al Señor Pero él les dijo a ellos A menos que vea las cicatrices en sus manos Y meta mi dedo donde estuvieron los clavos Yo no creeré Una semana después Jesús llegó y se les apareció a los discípulos Diciendo La paz sea con ustedes Luego le dijo a Tomás Pon tus dedos aquí Mira mis manos Extiende tu mano y métela en mi costado Deja de dudar y cree Tomás se postró y dijo Mi Señor Mi Dios Tomás continuó llevando el evangelio a través de Persia De ahí viajó a India Donde fue asesinado Dios cambió el corazón de Tomás De uno lleno de duda A uno lleno de fe y confianza en Dios Incluso hasta su final Como Tomás Todos aquellos que se vieron íntimamente asociados con Jesús Se convirtieron en mártires Y se mantuvieron por la gracia de Dios Fieles hasta en sus crueles muertes Ellos fueron once hombres ordinarios Once nadie Que escogieron seguir a Jesús Para hablarle a todos de Él Y por último Morir por Él Jesús nunca dijo que sería seguro Seguirle a Él De hecho Él sabía los sufrimientos que le esperaban A aquellos que lo siguieran Así que Él les pidió tener en cuenta el costo A los discípulos les costó todo Incluyendo sus vidas ¿Y tú? ¿Has pensado en cuánto te puede costar Seguir a un Dios tan arriesgado? No mentira Es que videos así Tú sabes Me hacen llorar Me hacen reflexionar Me hacen pensar Pero Mi intención con este video Que ha sido un poco diferente No es hacerlo Ponerlo triste Ni que Ah Tenerle miedo Como hacer discípulos de Jesús No Sino para que vean O que se den cuenta De que esta cosa no es que Ah Yo sigo a Jesús Y ya Sino que hay que Sacrificarse Por el uso Bueno Yo me despido Este ha sido el video de esta semana Yo te doy muchas gracias Por haberlo visto Y si te gustó Dale manita arriba Por favor Compárteselo A alguien Alguien que conozca Alguien que no conozca Pero acuérdate que No te puedes quedar con este video Tienes que dárselo a alguien más Yo me despido Y nos vemos la siguiente semana En otro video vlog Así que Cuídense Chau